1, 2, 3, 4 El lado de tu cama aunque estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami no te vayas tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor, yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro, yo llego volando a destino de moro Bótamelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo me acabo en el mundo recoro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué